Ven y colchón, tus muebles en Benidorm, las tiendas especialistas en tu descanso. Visítanos en nuestras tiendas del centro, en la avenida de los Almendros 36, en el rincón de Lois, avenida Juan Fuster Zaragoza 10, rinconada real, y en la Nucía, en la avenida Marina Baixa 70. Ven y colchón, símbolo de tu descanso. ¡Gracias! 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 Saludos queridos amigos del programa deportivo libre y directo de Beninoticias Televisión, que una semana más está con todos ustedes para relatarles lo que ha sucedido en nuestra comarca de la Marina Baixa en cuestiones deportivas. Un programa un poquito más largo de lo habitual, ya que tenemos mucho que contarles a todos ustedes, y vamos a empezar con el venidor club deportivo, que ha vuelto a pinchar esta vez fuera de casa contra el Petrelense, cayendo derrotado por tres tantos a cero. Les dejamos con las imágenes del encuentro. Petrelense 3, venidor, club deportivo cero. Que conste que no echamos la culpa de este desaguisado a Tato, ni mucho menos. El equipo no está bien, y para una alegría que nos da, nos vuelve a dar tres disgustos. Esto viene a nuestro juicio de una mala planificación de la plantilla, de algunas renovaciones a principio de temporada, y de no quererse dar cuenta de las carencias del equipo. Espero que en el subconsciente de algunos jugadores no les pese en las piernas la idea que si se sube a tercera, algunos no tendrían sitio en el equipo. Confiamos en su profesionalidad de aquí a final de temporada. Y después habrá que plantearse quién sigue y quién no. Me acusarán algunos de ser muy duro en mis apreciaciones, pero más duro es estar escribiendo durante los últimos cuatro años, esperando un ascenso, y seguir poniendo paños calientes. Yendo al partido diremos que ha sido una dura derrota del venidor en Petrel, en otro partido espeso, sin ambición y sin una buena imagen colectiva. Empezó el partido con unos minutos de tanteo de ambos equipos, cuando el venidor sabe que en los partidos que quedan hay que salir a morder desde el primer hasta el último minuto. Un fallo defensivo sería lo que propició que llegase el primer gol del Petrelense en el minuto 14. ¡Gracias! 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 El venidor siguió intentando igualar el marcador, creó alguna ocasión de peligro, pero no tuvo puntería hoy. No le salía nada a los jugadores del venidor y había muchos balones en largo que morían por la línea de fondo. Así se llegaría al descanso. Nos imaginamos la charla que les dio el míster Tato en el descanso, ya que el venidor salió muy enchufado en el segundo tiempo. No sabemos por qué no lo hacen desde el primer minuto. Y dominó, creó bastantes jugadas de peligro en la portería del petrelense que se veía venir el empate. Este chuchón duró solamente 15 minutos, pero pasó lo de casi toda la temporada, que no hay acierto cara a gol. El petrelense se defendió muy bien atrás sacando a los balones en largo y así aprovechó para crear jugadas de peligro a la contra. Cuando más atacaba el venidor para intentar el empate la tuvo Javi González en sus botas, pero su remate se fue muy cruzado. El petrelense solo buscaba la contra y tuvo una gran ocasión en el minuto 38, pero la buena parada de Héctor en el mano a mano le fastidió el gol al delantero rival. Minutos después vino el segundo gol del petrelense a la contra en el minuto 39 del segundo tiempo. Minutos después vino el segundo gol del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el minuto 39 del petrelense a la contra en el min Dos minutos después, en otra contra, el Petrelense marcó el tercer gol y ya no se movería el marcador. Otra, otra, otra. Otro tropiezo del venidor y ya van muchos esta temporada. Y el Villajoyosa Club de Fútbol sigue su estela triunfal. Venció en su desplazamiento fuera de casa por un tanto a tres y sigue estando en lo más alto de la clasificación. No hay quien pueda con la vila. Cayosa de Segura 1, Villajoyosa 3. El Villajoyosa se reencontró con la victoria en Cayosa después de perder de forma inesperada ante el colista Altea en la jornada anterior. El líder tuvo que emplearse a fondo para doblegar a un rival que se adelantó en el marcador y que jugó en inferioridad numérica desde el minuto 27 por la expulsión de su portero Guique. Y es que el Cayosa salió muy enchufado al partido, consciente de que enfrente tenía un adversario de tronío. De esta forma, Nacho adelantó a los cayosinos con un gol en el minuto 7 que puso el partido cuesta arriba para un Villajoyosa al que le costó entrar en el choque. Una vez más tuvo que ser Ucha el jugador que cambió el rumbo del partido. Una acción del delantero del Villajoyosa permitió empatar a su equipo y poco después provocó que el meta local Quique fuera expulsado en el minuto 27. A partir de ese momento el encuentro se puso muy cuesta arriba para un Cayosa que pese a jugar en inferioridad numérica plantó cara. En este escenario el Villajoyosa consiguió ponerse por delante en el marcador con un gol de chispa y el propio Ucha sentenció el encuentro. El Cayosa no le perdió la cara al partido en ningún momento y obligó al líder a tirar de la calidad de Ucha entre otros para sumar los tres puntos en el palmeral. Tras esta victoria el Villajoyosa es más líder en el grupo cuarto de preferente con 59 puntos, 6 más que el segundo, Lanucía, y con 15 de ventaja respecto al cuarto, que es el tader de Rojas. La próxima jornada recibe al San Juan en el Noupla. Otros resultados de la base del Villajoyosa Club de Fútbol. Lanucía 1, Juvenil B 0, Infantil C 3, Llobe Español de San Vicente 1, Benjamín B 5, Finestrat 0, Alevina 0, Elche 6, Infantil A 2, Alfa 3, del Pi 1, y Lanucía 4, Alevín D 1. Y partido trepidante el vivido en el campo de Garganes el pasado fin de semana entre el Altea y el Villena. Un partido que comenzaron muy mal los locales ya que se retiraron al descanso con un tanto a tres, pero terminaron remontando el partido ganando cuatro tantos a tres. Una gozada para todos los aficionados que estuvieron allí presentes para ver el milagro alteano. Altea 4, Villena 3. Partido en Garganes en donde estaba en juego más que tres puntos, ya que el Villena marcaba la salvación con 21 puntos y el Altea estaba último con 18. Si no querían que la salvación se fuera a seis puntos y se pusiera la cosa más cuesta arriba de lo que está, siendo esto temporada para los chicos de Vicente Miramar, tendrían que ganar sí o sí para apurar las posibilidades de la permanencia. Y empezó el primer tiempo con un Altea apático y con poco fútbol. Y fruto de ello llegó el primer gol del Villena en una segunda jugada al saque de una falta. ¡Vamos! 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 ¡J 곳! El Altea reaccionó a los pocos minutos y de falta directa Quique metió un golazo para igualar el partido. Pero antes del descanso, la defensa del Altea tuvo dos fallos y en un abrir y cerrar de ojos se puso el partido casi imposible, finalizando la primera parte con el 1-3 en el marcador. El Altea reaccionó a los pocos minutos y de falta directa Quique metió un golazo para igualar el partido. Quique metió un golazo para igualar el partido. Y en el segundo tiempo la charla hizo efecto y salieron con más ganas, aunque no estuvieron muy acertados. Pero en un fallo de la defensa visitante, Quique aprovechó para robarle la cartera al portero y meter presión al rival. En una jugada a balón parado, el árbitro pitaría penalti y Quique pondría el empate en el marcador en cuestión de minutos. El partido se ponía emocionante y el equipo local tenía que estar contento con el esfuerzo y resultado conseguido. Pero en la última jugada del partido, un balón largo que corría Quique con un defensa pegado, conseguía batir al portero con su pierna mala y conseguir una remontada espectacular con la que el Altea está más vivo que nunca y a un punto de la salvación. Eso sí, si quiere seguir en esta buena racha, debe jugar mucho mejor que lo que se ha visto hoy, ya que han jugado con más corazón que cabeza y esto no siempre funciona. El próximo partido es el derbi contra el venidor, en el que esperamos un gran encuentro de ambos. Ya. Bueno, estamos hoy en el Altea con Parra el capitán. Hoy le ha tocado sufrir de ir perdiendo 1-3 y remontar. Aquí hoy ha sido un partido muy complicado y con un rival directo contra el Villena. ¿Cómo valoras el partido de hoy? Bueno, lo valoro porque era un partido primordial para nosotros. Nos sacaban 4 puntos y al perder aquí en casa ya se distanciaban a 7 puntos y ya se nos hacía costa arriba. Sabíamos que en la primera parte teníamos que poner mucha intensidad, lo que demuestra a nuestro equipo que hoy no ha salido como en anteriores partidos. Y nada, en el vestuario hemos intentado corregir los errores que hemos cometido en el primero y este equipo lo que tiene es casta y lo está demostrando en estos partidos. Ahora también la suerte nos está viniendo a nuestro lado. Lo que nos ha faltado en la primera vuelta, pues hemos tenido suerte y ahora nos viene a nuestro favor. ¿Semana que viene viene el venidor? ¿Otro partido complicado también, otro derbis que hay que sacar también? Sí, claro. Nosotros sabíamos que a la resembra de nuestro campo, a la vuelta nos íbamos a encontrar 6 partidos en casa y sabíamos que la salvación iba a estar ahí. Ahora llevamos 3 partidos seguidos ganando y ahora lo que toca es disfrutar y el martes pues ya preparar el partido contra el venidor que va a ser otro partido muy duro y muy complicado. Siguiente partido después del venidor hay un parón. ¿El equipo tiene algunas complicaciones de lesionados o cómo está ahora mismo el equipo? Anímicamente están bien. Sí, la verdad es que este año lo de las lesiones no es normal, están cayendo muchos jugadores por lesión pero eso demuestra que el que entra lo está haciendo fenomenal y está sucediendo el equipo con esta racha bastante buena y nada, ahora este parón ahora pensar en el venidor y después del venidor pues el tiempo ese pues a ver si recuperamos a gente y nos ayuda hasta el final de temporada. Pues muchas gracias y a ver si lo que queda de temporada, si el Altea salva la categoría y que siga estando en preferente, a ver si hay suerte, ¿no? Sí, a ver si hay suerte y lo intentaremos, eso no cabe ninguna duda. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Y no se olviden ustedes que este fin de semana en Altea, derbi entre la Unión Deportiva Altea y el venidor. Lo cierto que va a ser un partido muy emocionante. Y ahora, seguidamente, les vamos a dejar con el partido que enfrentó a Lanucía, Cruz de Fútbol y al Redoban. Los de Esteve volvieron a ganar. Lanucía no falló en su partido ante el Redoban y recuperó la senda de la victoria tras su tropiezo en venidor. El equipo de Alejandro Esteve ganó un encuentro que le permite distanciarse de sus perseguidores tras las derrotas del Hércules B y venidor en esta jornada de liga. El partido comenzó muy parejo, con los dos equipos muy enchufados y mucho juego en el centro del campo. A los locales les costaba superar las líneas de presión de los visitantes, que muy bien ordenados repelían las ofensivas lucieras. Pero la constancia dio sus frutos y en el minuto 20 llegó el 1-0 para Lanucía. Un gran centro de chupe desde la derecha fue rematado de cabeza por César desde dentro del área a gol. El primer tanto en Uciero sirvió para que los locales se hicieran con la manija del encuentro y llegaran con más frecuencia al área visitante. Tras el tanto, el redobán pudo nivelar la contienda con una clara ocasión de Guillermo, que se fue fuera por poco. El equipo de Alejandro Esteve tuvo varias llegadas peligrosas al área antes del descanso, que no se concretaron. En la remuneración, Lanucía tuvo más dominio del balón y controló el encuentro. En el minuto 68, un balón largo es controlado a la perfección por Rafa Gómez, que bate de tiro raso al portero del redobán. Con el 2-0 el redobán se vino abajo y el partido fue un monólogo rojillo. En el minuto 82, una espectacular jugada de Chupe finaliza con un gran pase a Rafa Gómez, que anota el 3-0 para Lanucía. Con este gol, Lanucía sentenció el encuentro. Al final, 3-0 para Lanucía. que sumó tres importantes puntos para consolidarse en las plazas de promoción de ascenso a tercera división. La Lucía Club de Fútbol se enfrentará al Tader de Rojales en la próxima jornada de liga a domicilio. Será uno de los desplazamientos más complicados de la segunda vuelta, ya que el equipo de Rojales es cuarto con 44 puntos y un rival directo en la lucha por las plazas de promoción de ascenso a tercera división. Nos vamos ahora con los resultados de Primera Regional. Resultados en el grupo 7 de Primera Regional. Muchamiel 0, Atlético Ciudad de Benidorm 2 y Real de Gandía 0, Polop 1. A continuación, los resultados de la segunda regional. Resultados en el grupo 13º de segunda regional. Y les ofrecemos una entrevista con el entrenador de porteros Ángel López Rubio. Un magnífico profesional en su trabajo que nos concedió una entrevista la cual retransmitimos íntegra en Benidorm Noticias y que ahora volvemos a repetir para todos ustedes. Bueno, pues estamos aquí con el entrenador de porteros del Benidorm, Ángel López. Pero, ¿un entrenador de porteros no es lo mismo que ser un entrenador? Hombre, un entrenador de porteros en principio simplemente te viene a especificar que tú tienes la especialidad en ese campo. Es decir, los porteros son tu especialidad, pero evidentemente un entrenador de porteros también debe de ser entrenador. Porque al fin y al cabo hablamos del mismo juego, hablamos de cuestiones tácticas, hablamos de cuestiones técnicas, físicas. Es decir, no puede entenderse un entrenador de porteros como aquella persona que desempeña únicamente funciones con los porteros del club o del equipo y se desentiende de todo lo demás que tiene que ver con factores del juego y del equipo en general. Pero, o sea, cuando hacéis los cursos para entrenador, ¿se especifica? ¿Es un curso aparte o es el mismo curso de entrenador? No, en el curso de entrenador hay un pequeño espacio dedicado a la técnica del portero. Lo que es la técnica, digamos, las cosas más básicas de la técnica del portero. Por eso es lo que los entrenadores, nivel 1, nivel 2, nivel 3, pues les enseñan. El curso específico de porteros sí que abarca, digamos, todo aquello relacionado con el tema del portero. Ya desde cuestiones, como te comento, técnicas en profundidad, con cuestiones bastante complejas, físicas, tácticas y también psicológicas. De todas maneras, hoy te hemos querido traer a nuestro programa para que nos expliques un poquito tus proyectos a futuro, pero no a futuro lejano, sino a futuro inmediato, a futuro más cercano. Son dos proyectos. Uno que te vas ahora mismo a Holanda a hacer un curso de Erasmus, ¿no? Sí. Que, bueno, que me sorprendió cuando me lo dijiste porque yo siempre he pensado que era para los universitarios recién salidos o los que están estudiando la carrera y tú ya tienes treinta y tantos, ¿no? Tantos, sí, sí. La verdad es que, bueno, cuando se lo comento a la gente y demás que se trata de una beca Erasmus, pues, bueno, se quedan un poquito porque realmente tienen mucho el concepto que tú bien comentas, ¿no? En cuanto a, pues, el chico que sale de la universidad y quiere probar su primera oportunidad laboral fuera del país o, en fin, en cualquier país europeo y demás que, digamos, que la Unión Europea subvenciona muchas veces estos procesos o estas formaciones transnacionales. Entonces, en este caso, la Unión Europea también ha decidido que, en cuanto al deporte, esto debe de llevarse a cabo también. Y la Federación Española, pues, convoca unas plazas para que esto se lleve a cabo. Hace un periodo de convocatoria y ahí, pues, bueno, unos entrenadores, pues, realizan sus solicitudes. Luego hay un periodo de entrevistas y valoraciones por parte de la Federación. Y, en este caso, pues, he sido uno de los afortunados que quieren contar conmigo para realizar una distancia en Holanda. Vas a estar entrenando en un club holandés, creo que por el norte de Holanda. Cuéntanos un poquito. Sí, es un club holandés en cuestión, no es conocido para, digamos, para el gran público. Está en la ciudad de Leuwarden, que es la parte norte de Holanda. Y este club en concreto, pues, lo que he podido yo leer, pues, tiene muchísimos equipos, son unas infraestructuras bastante notables para no ser un equipo, digamos, puntero en Holanda. Son seis campos, tres artificiales, tres naturales, instalaciones, te digo, inmejorables. Y una gran cantidad de fútbol base, incluso tiene seis equipos femeninos, tiene para discapacitados. Es decir, una importante masa de futbolistas que realizan allí. Entonces, en ese sentido, estoy muy, muy interesado por saber cómo trabajan y qué puedo aportar y qué puedo aprender en este periodo de tiempo, que se va a hacer unos 32 días aproximadamente. Sobre todo, tengo mucho interés en cuánto puedo aprender de ellos y cuánto puedo aportar a la metodología que trato de desarrollar yo aquí. De todas maneras, son 32 días, tú eres un hombre casado con una niña de dos meses, un niño de dos meses. Espero que no hagan las mismas salidas que los otros, eran muy jóvenes. Bueno, la verdad es que no voy con la intención, no voy con esa intención. Pero bueno, que no voy a decir eso de nunca, se sabe. En este caso, de verdad que espero que la sangre no llegue al río. Ya le digo yo que no, que no va a suceder. Pero en ese sentido, pues bueno, es un paso para mí también duro el tener que dejar a mi familia en una situación que hemos tenido muchas dificultades últimamente. Y afortunadamente, pues la familia más cercana se van a hacer responsables de ello durante este periodo. A lo cual, pues uno se da cuenta un poquito de lo afortunado que es a veces el disponer de la familia y el disponer del cariño de tus seres cercanos, queridos y gente que te ayuda. Tú ahora mismo estás entrenando a los porteros del Venedor Club Deportivo y a los de la Fundación Venedor Club Deportivo. Pero tienes un proyecto en mente e incluso creo que ya has tenido una primera toma de contacto tanto con los directivos del Venedor como con la Concejalía de Deportes. Y es intentar crear una escuela de élite para porteros. Cuéntanos un poquito cómo es eso. Sí, mira, yo realmente vengo viendo de un tiempo esta parte, ¿no? De, pues, multitud de escuelas. Y la verdad es que, oye, pues hay que agradecer, hay que agradecer el trabajo que hacen porque al fin y al cabo, pues todo lo que sea en cuanto a formación deportiva y de valores y demás, pues, es todo una suerte, ¿no? Pero también he pensado que ya que va a ser una decisión mía, pues querría hacer algo diferente, ¿no? Algo en cuanto a no simplemente sea el hecho de hacer un entrenamiento, sino ir un poquito más allá. O sea, yo querría tratar a los deportistas con los que me gustaría trabajar como profesionales. Es decir, quiero matizar, trabajar con ellos de forma profesional. Es decir, desde un punto de vista global, psicológico, táctico, técnico, físico. Es decir, aprovechar todas las fases sensibles de los niños para intentar buscar un objetivo común. Saber qué objetivo tienen ellos y yo dedicarme a que ellos lo consigan. Entonces, en ese sentido, considero que es bastante avivicioso, bastante arriesgado, porque al final lo fácil es decir, bueno, yo vengo, los entreno y mejoran. Evidentemente van a mejorar. Van a mejorar seguro. Pero yo no busco que mejoren. Busco, además de que mejoren, mucho más. Quiero que lleguen. Es mi objetivo, que bueno, que todo esto está germinando y creo que va a llegar a buen puerto. Y en ese caso, pues sí que es verdad que toda ayuda que pueda recibir en cuanto a instituciones o clubes o entidades de cualquier tipo, pues la verdad es que nunca va a venir mal. Pero yo ya digo que estoy por total predisposición a llevar esto adelante. Y creo que va a ser una cosa muy buena para sí, para todo el tema de la comarca, de la provincia, porque al fin y al cabo creo que esto está cambiando. Estamos yendo, consciente o inconscientemente, nos estamos dirigiendo todos a un profesionalismo. En equipos de por aquí, clubes de toda esta zona, pues desde que pasó aquello de la crisis y demás, pues hubo un bajón, pero ahora está teniendo todo un repunte. Entonces yo querría aportar mi granito de arena al profesionalismo, pero para que no vuelva esto a decaer, sino para que quede ya permanente y que no solamente sea un atractivo o sea un servicio que puedas dar aquí en Benidorm, sino que mucha gente que viene de fuera se pueda aprovechar también de esta escuela de alto rendimiento para que se extrapole internacionalmente y sean muchas personas quienes lo conozcan. Y además Benidorm tenga no solamente los campos como oferta turística y el sol y demás, sino decir que quien quiera entrenamiento deportero lo pueda conseguir también. Y eso necesitaría sobre todo las instalaciones deportivas que te accedería la Concejalía de Deportes, tú darías un servicio que no le costaría absolutamente nada más que lo que cuesta las instalaciones, o sea que no tendría que poner el ayuntamiento dinero para este proyecto. No, en absoluto, no tiene que poner absolutamente nada, es decir, el material ya soy yo el que ha asumido ese coste, es decir, yo trato de dar facilidades para que esto se pueda llevar a cabo. Evidentemente si yo me presentase y lo primero que hiciese sería pedir dinero, pues bueno, eso no es la mejor manera y yo entiendo que serían un poquito reticentes. Yo simplemente busco una situación en la que ambos ganemos, yo pueda dar mis servicios y ellos puedan, digamos, ofertarlo para bien de todos, es decir, en el sentido de que digas, o sea, mira, el venidor, además de ofertarme todo esto, tiene una persona cualificada a la cual yo podría dirigirme si mis porteros quisiesen perfeccionamiento del tipo que ellos buscasen, ya sea individual, ya sea grupos reducidos. Porque además tú eres la única persona que en estos momentos tienes una licencia UEFA, es una cosa muy importante. Sí, en España somos varios, en la última promoción de entrenadores de la federación que fue específica de porteros fue bastante exigente al respecto, entonces sí que somos unos pocos afortunados la que hoy en España podemos disponer de esa licencia, que evidentemente no deja de ser un título que sobre todo yo creo que te garantiza la dedicación y tu implicación a desarrollar profesionalmente aquello que te gusta, es decir, mucha gente puede tener licencias de todo tipo, pero luego tú tienes que hacerlo valer, es decir, dignificar esa licencia que tú tienes y también desarrollarla. Yo conozco mucha gente que tiene multitud de licencias y al final para enmarcar yo nunca la quise, yo la tengo y lo único que con eso es garantizar un poquito el tema de decir, no, no, mire, yo con esto que ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo, yo es a esto lo que me quiero dedicar, no es algo temporal, no es pasajero, en ese sentido creo que es lo que más representa y significa esa licencia para mí, evidentemente si habrá gente que a lo mejor cualquier tipo de licencia siempre viene un poquito presumiendo, además nunca fue el caso mío, para nada, para mí es un orgullo, pero entiendo que hay otros factores tipo como la experiencia, como el haber trabajado con profesionales que también ayudan muchísimo a la hora de desarrollar una función docente o de entrenador en cualquier ámbito. Sin embargo, como te comento, sí que es cierto que hoy por hoy apenas la tiene nadie y es un poquito pues un buen escaparate también para los clubes para garantizarles a ellos que el trabajo que se va a hacer va a ser con la dirigencia correcta, va a ser con responsabilidad y va a ser fundamentado y de alguna manera pues coherente con el entrenamiento de porteros modernos que hay hoy en Europa. Pues Ángel, yo sé que eres una persona a la que le gusta tu trabajo y yo quiero pensar que no es un trabajo, o sea que para ti el entrenar a los chavales no es un trabajo sino que es una pasión, trabajo a lo mejor puede ser el ser funcionario, pero esto no es un trabajo sino es tu dedicación, tu vida, lo que te gusta, vamos, es lo que entiendo yo, ¿no? Sí, sí, totalmente, es decir, yo creo que quien me conoce de hace poco o de hace mucho sabe realmente, o quien me ha visto entrenar sabe que a mí muchas veces me lo comentan, dice, si tú eres uno más como ellos cuando se refieren con los niños, o sea al final ellos despiertan en mí un poquito, vuelvo a rememorar muchos momentos, vuelvo a sentirme también joven con ellos y realmente me contagian su entusiasmo. El tema de los porteros es algo que yo ya no puedo traicionar a mí mismo, es decir, yo no puedo traicionarme pensando que, ah mira pues ahora no tengo ganas, es decir, pasará el tiempo y siempre lo llevaré dentro, es decir, ahora no estoy para ponerme en una portería de fútbol 11, evidentemente pues ya vas perdiendo, pero sí que ese fuego y ese entusiasmo sí lo mantienes y entonces yo quiero aprovechar todo eso para ofrecerlo a los demás, creo que eso es de lo que más puedo llegar a transmitir en los entrenamientos, ese entusiasmo que también envidia, que siento por ellos por estar entrenando de esa manera, es un poquito lo que yo creo que se puede ver desde fuera y es indudable que para mí es mi vida, así que es verdad. Pues Ángel, y de aquí hago un llamamiento, porque se nos está escapando de Benidorm muchas cosas, mucha gente que tendría que tener una oportunidad aquí en su ciudad. Ángel López es un chaval de aquí, bueno es un hombre de aquí porque ya de chaval tiene poco, es un hombre de aquí, es un profesional como la copa de un pino, lo ha venido demostrando en los últimos años en todos los sitios donde ha estado y esperemos que se haga realidad de que puedas crear esa escuela de tecnificación o de élite para porteros en la ciudad de Benidorm. Esperemos que el ayuntamiento tome nota, que los clubes de Benidorm, no solamente el Benidorm al que ahora mismo él pertenece, sino los demás clubes tomen nota, que donde tienen ahora mismo a un gran profesional no hay que buscarlo afuera. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que muy prontito vayamos a la inauguración de dicha escuela. Espero que sí, espero que sí, yo confío en que pronto lo veáis todos y pronto podamos disfrutarlo. Eso será bueno para nuestra ciudad. Muchas gracias Ángel. Y ahora mismo les ofrecemos las imágenes del encontronazo que tuvo el portero del ciudad de Benidorm contra el delantero del juvenil del Folletes, Leo, que terminó con el chaval conmocionado, parecido a lo que le sucedió a Fernando Torres hace unos días. Lamentablemente la falta de asistencias en las instalaciones deportivas hacen que peligre la integridad física de nuestros chavales y nuestros deportistas. Ahí les dejamos con las imágenes. Se jugaba el partido entre el juvenil C del Ciudad de Benidorm y el Folletes cuando un centro al área de Ciudad y el portero Adrián salta para blocar el balón con tan mala suerte que choca con el delantero visitante Leo que cae fulminado en una jugada calcada a la sucedida a Fernando Torres hace unos días. Gracias a la rápida intervención de varias personas, pero en particular del árbitro del partido Miguel Ángel Bernabé que le metió los dedos para sacarle la lengua, no ha ocurrido una desgracia. En primer lugar queremos tranquilizar a todo el mundo ya que el chaval se ha recuperado en el hospital de Levante donde ha recibido la visita del alcalde y la concejala de deportes y fue trasladado después a Alicante donde estuvo en observación 24 horas aunque las pruebas efectuadas no han detectado ninguna consecuencia del golpe y su posterior pérdida de conocimiento, por lo que ya está completamente recuperado. Las cámaras de Beninoticias y aunque son unas imágenes escalofriantes queremos ponérselas a todos ustedes para ver si de una vez concienciamos a nuestras autoridades a que en los recintos deportivos tiene que haber siempre servicios médicos. Gracias a Dios esto solo ha sido un susto pero no queremos tener que contar una desgracia para que por fin se tomen medidas. Y parece ser que el Ayuntamiento subvenciona a Cruz Roja con casi un cuarto de millón de euros al año. ¿No puede haber ambulancias en las instalaciones? Pero es que además eso es lo que estaba firmado en dicho convenio cuando gobernaba el gobierno socialista menidor y es cierto que en esa época había ambulancias en las instalaciones. ¿Por qué se quitó cuando entró Miguel Yorca en la Concejalía de Deportes y ahora no se vuelve a poner si la subvención es la misma? Son 5.000 euros a la semana para que Cruz Roja solo se encargue de cubrir cuatro pruebas atléticas al año. Que conste que no nos estamos metiendo con una entidad como Cruz Roja que hace una excelente labor social. Lo único que pedimos es que se actualicen los servicios prestados de acuerdo a la subvención. Ah, otra cosa que preguntamos, no afirmamos. ¿Es cierto que las ambulancias de Cruz Roja venidor repostan el combustible en el almacén municipal? ¿A cambio de qué? Y nos vamos con la base de la Fundación Benidor. Hemos elegido como partidos de la semana dos. El Infantil A contra el San Juan y el Alevín A contra el Hércules. Vamos a ver los resúmenes de estos dos encuentros. Infantil A de la Fundación Benidor A, 0, Racing Playa de San Juan, 6. El Infantil A de la Fundación Benidor Club Deportivo ha vuelto a dar un paso atrás en sus aspiraciones de mantener la categoría y ha realizado uno de los peores partidos que le recordamos, volviendo a estar en zona de descenso después de perder estrepitosamente por 0 a 6. Los goles fueron cayendo uno tras otro sin que nadie pudiera evitarlo, por lo que la salvación cada vez está más difícil. Muchos horrores en defensas permitieron que el San Juan fuera metiendo sus goles sin casi oposición. Lo cierto que es una pena, ya que los chicos y el cuerpo técnico lo están intentando todo, pero hay lo que hay. Alevín A de la Fundación Benidor, 0, Hércules, 4. Los chicos de Tato lo pusieron todo sobre el campo, pero el Hércules ha demostrado ser mejor. Los chicos de la Fundación intentaron llegar en ocasiones con peligro, pero el Hércules muy bien posicionado lo impedía siempre y atacaba con mucho peligro. Esa fue la tónica en todo el encuentro, en donde fueron cayendo uno por uno los goles en contra. Gracias. 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 Se terminó el encuentro con 0-4, en un partido no muy bueno de los locales. La próxima semana se intentará estar mejor. Seguidamente les dejamos con los resultados del Ciudad de Benidor Base. Resultados de la base del Ciudad de Benidor. Pre-Benjamín 2010 B, Alfa del Pi, 4, Ciudad de Benidor, 0. Benjamín B, Elche 2, Ciudad de Benidor, 1. Alevín C, Ciudad de Benidor, 0. Seguidamente nos vamos con el Folletes Base y el partido que enfrentó al Juvenil de dicho club contra el Ciudad de Benidor, C. Juvenil del Folletes, 4, Ciudad de Benidor, 1. Excepto los diez primeros minutos, en donde el Ciudad tuvo un par de ocasiones con buenas intervenciones del portero del Folletes, el resto del partido fue dominado por los de Fulgencia, dirigidos esta vez por Luis. Un bonito gol abría el marcador para los visitantes en una gran jugada. El Folletes siguió dominando el encuentro, recuperando muchos balones en el centro del campo y teniendo más hambre de victoria. Gracias a esta presión, llegó el segundo tanto que hacía justicia a lo visto hasta ese momento. Antes del descanso, el Folletes dejaba sentenciado el encuentro con el tercero de la mañana. Comenzaba la segunda parte igual que había terminado la primera, aumentando su ventaja el Folletes con el cuarto gol. Con este resultado, el partido se equilibró un poco y aunque los dos equipos tuvieron oportunidades para marcar, fue el Ciudad quien redujo diferencias con un bonito tanto. Poco después tuvo lugar la desgraciada jugada que obligó a llevarse a Leo al hospital, dando el colegiado el partido por finalizado, ya que los dos equipos no estaban para jugar y ya quedaban muy pocos minutos. Una gran victoria de los chicos del Folletes. Otros resultados del Folletes Club de Fútbol de Benidorm. Dos partidos hemos elegido del Club de Fútbol Anuncia Base. Les vamos a ofrecer el juvenil que enfrentó el juvenil B al Atlético Cayosa y después el cadete de la Lucía contra el Polop. Juvenil B de la Lucía 4, Atlético Cayosa 4. Se jugaba en el anexo al Camilo Cano el domingo a las 15 horas, una hora poco común, pero la Lucía necesitaba jugar con cadetes para completar el equipo y estos jugaban en sábado. Fue un partido muy disputado en el que la primera parte, en el minuto 10, Álvaro Rebelles anotaba el 1-0. ¡Gracias! 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 Tan solo cinco minutos después, Ronei, del golpe franco directo, ponía el balón pegado al palo y hacía el 2-0. El Cayosa tenía sus oportunidades fallando incluso un penalti que detuvo Jorge. ¡Gracias! Alguna otra ocasión clara para los callesinos, pero era nuevamente la Lucía por medio de Sergi a la salida de un córner la que volvía a anotar subiendo el 3-0 al marcador. No se rindía el Cayosa y poco después acortaba distancias en una buena internada por banda. ¡Gracias! 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 Antes del descanso, nuevamente Sergi de cabeza hacía el 4-1, resultado con el que los jugadores se iban a la caseta. Era un domingo caluroso a esa hora y el sol hizo una mala pasada a Runei, que tuvo que ser cambiado en el descanso al no encontrarse bien, teniendo los lucieros que tirar de Alfonso, jugador cadete del club. En esta mitad del calloso, sin nada que perder, dio un paso adelante y en un par de contras, los locales pudieron matar el partido con un quinto tanto, pero fue una segunda parte completamente de los visitantes que se adueñaron del centro del campo y llegaban una y otra vez al área local con mucho peligro. Y en el minuto 60, un golpe franco magistralmente lanzado por Arón se convertía en el 4-2. Esto daba alas a los jugadores de Sola, que pusieron cerco a la meta defendida por Jorge, anotando tan solo 5 minutos después el 4-3 que ponía la emoción en el marcador. Los locales más jóvenes y con menos fuerza no podían con el centro del campo callosino y fruto de esta superioridad llegó el empate a 4. Faltaban todavía más de 10 minutos y el quinto gol pudo llegar para cualquiera de los dos bandos, pero finalmente el marcador no se movió y el empate se nos antoja un resultado justo. Felicitar a ambos conjuntos por el esfuerzo realizado. Con este empate le anuncian cadena 8 partidos seguidos sin perder con 6 victorias y 2 empates y sigue en la zona alta de la tabla recuperando varios jugadores para la próxima jornada, mientras que el calloso demuestra ser un equipo mejor con el balón que sin el balón y que puede competir con cualquiera. Bueno, estamos con Arón, jugador del Atlético Callosa. Una primera parte mala, pero la segunda ha sido espectacular, ¿no? Sí, en la segunda hemos racionado un poco y balones más arriba y nos han salido las oportunidades bien y hemos podido alcanzar el empate. ¿Has marcado alguno? Sí, un gol de falta me he metido ahí. Bien. ¿Cómo vais ahora mismo clasificados? Pues, por... iremos décimos, por ahí. O sea que la anunciada iba por delante vuestro. Sí, sí, iba por delante y nos hemos esforzado en el partido y al final han llegado al empate. ¿Qué tal te lo pasas jugando con este equipo? Bien. Podemos mejorar algunas cosas y entrenar otras, pero bien. Pero tenéis ahí unos cuantos jugadores de mucha calidad. Sí, estamos bien, lo que pasa es que nos ha faltado suerte, pero las ocasiones llegan. Sí, en la segunda parte habéis merecido ganar el partido. Sí, ocasiones buenas y nosotros hemos estado llegando todo el partido continuamente y pues cuando han entrado hemos tenido la oportunidad y lo hemos hecho. Pues nada, que sigáis así toda la temporada, incluso ganando mejor y que al final de la temporada estéis más arriba de lo que estáis, ¿vale? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Alon. Estamos con Jorge, un asiduo ya de nuestro programa. Penalti parado en la primera parte, una primera parte buena, pero ¿qué ha pasado en la segunda? Bueno, sí, es cierto que hemos jugado una muy buena primera parte, pero luego ya en la segunda parte se notaba que veníamos con muchas bajas y que veníamos con cadetes también. Han tenido que entrar por la lesión de Run y en medio campo se ha notado muchísimo. Bueno, lo positivo es que ya lleváis ocho jornadas sin perdidas, seis victorias y dos empates. Eso es, vamos, quién se me imaginaría cómo empezamos la primera temporada y cómo estamos ahora. La verdad que sí que se nota muchísimo la diferencia y sí, eso es lo positivo de lo que podemos sacar del partido de hoy. ¿Podréis seguir cuartos después de este empate? Yo creo que sí, si seguimos jugando como hemos estado jugando estas últimas semanas, yo creo que podemos seguir cuartos e incluso aspirar a más arriba. La verdad que sí. Porque lo principal es el tercer puesto, que es el que da el ascenso, ¿no? Eso es, sí, ese es el objetivo, pero nosotros vamos a intentar hacer lo que podamos, hacerlo lo mejor posible y ya el resultado de la temporada ya depende de la suerte. Bueno, pues por lo menos aquí tenemos un jugador que da la cara cuando gana y cuando empata. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Adiós. Estamos con otro de los capitanes del club de fútbol de la Lucía, Javi, el central Javi, que hoy no has podido jugar por acumulación de tarjetas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mete mucha leña? Hay que dar un poco de leña para saber un poco de qué. ¿Tú eres de los que dices que o pasa el valor o pasa el tío? Sí, siempre. Esa es la más leña siempre o pasa el valor o pasa el jugador y hay que agarrar cada uno. Y has venido a ver a tus compañeros que verdaderamente no han podido ganar el partido después de ir 4-1 en la primera mitad. Sí, teníamos bastante bajas y se nota muchísimo. El equipo está bien, pero las principales piezas del equipo son las que fallan y se nota mucho cuando falta. O sea que lo que pasa es que hoy teníais sancionados, lesionados, el equipo en cuadro prácticamente, ¿no? Sí, yo estaba sancionado. Otro central también está lesionado porque contra Bergera fue también un partido muy complicado y se notó mucho. Y las bajas de Alan y Cino en Javia que fueron muy, muy, muy malas para el equipo. Y se nota mucho que hoy hemos intentado 4-1 hasta que nos han descontado 4-4. No hemos podido hacer, el equipo no ha podido hacer nada más. Ha intentado aguantar lo que ha podido y ya está. ¿Has cumplido la sanción? Sí, hoy la cumplía y la semana que viene a contar Polov. O sea que la semana que viene a contar Polov a intentar que no te pase ni uno, ¿verdad? Exactamente. Pues nada, que sea así, Javi, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Cadete del club de fútbol Lanucía 3, Polov, club de fútbol 1. El pasado sábado en el Camilo Cano se vio la peor cara del equipo luciero. Los cadetes lucieros salieron sin tensión ni intensidad, aunque en el calentamiento los jugadores se veían muy metidos. Nada más pitar el árbitro al inicio, el ritmo de juego y la falta de agresividad concluyeron en la peor actuación de los rojillos en lo que va de temporada. A pesar de la relajación generalizada, una de las dos ocasiones de que dispuso el ariete Bruno Sonibérez acabó en la red poniendo la ventaja en el marcador para los locales. Mucho premio para tan poco esfuerzo. Tras el descanso, algo más de actitud y alguna ocasión más, gracias a la profundidad de los laterales Paco Pérez y Antonio Romá, y al vuelo hacer de Víctor Villascusa, siempre bien colocado y aportando criterio al desorden colectivo. Bruno anotaba tras un rebote a puerta vacía, demostrando que tiene la escopeta cargada y está en racha goleadora. Por su parte, el equipo de Vicente Timonet no le perdió la cara al encuentro y acortaba distancias en el minuto 66. En regeneración de Vicente Timonet no leuckleista. Amén. Escrito. Por su parte, la superficie deIGA, striató la superficie de behave la superficie, Después se acercó a la parte, dice que la superficie de tierra concebida como una superficie de attainedores. Cuarenta. Grabamos la superficie yilee de aguas en la Dickensumetitucات. y ahí está en el otro barco через un mel人民ú definitivo. Ciudad de Ál–alicia y Nanoleñézieltán, por su parte, en los empleados de la superficie del luchill Competitumet сцен. Tras muchos problemas en la creación y circulación del balón, Jorge Juez Galle hacía el tercero que daba tranquilidad de cara a conseguir los tres puntos que fueron la única nota positiva de la jornada. Mala imagen y pobre propuesta de ofrecida por el equipo ante su afición en un día para olvidar. David, jugador del Polov, que no ha podido ser la victoria hoy aquí en el campo de la Lucía, ¿qué ha pasado? Bueno, nos ha faltado la presión, la presión constante del equipo, teníamos que ser un bloque, bueno, ellos han tenido efectividad los goles, han llegado más, está claro, pues bueno, se ha perdido. Pero de todas maneras no ha sido un partido demasiado disputado, ¿no? Os habéis dejado jugar, ¿no? Bueno, nos hemos dejado jugar, no ha habido muchos juegos, han habido balones en largo, más que nada, los delanteros han corrido y no ha habido nada más, no ha habido choque, no ha habido disputas, casi. ¿Cómo vais clasificados ahora mismo en la Liga? Ahora mismo décimos, a décimos, que es que te diga. ¿Y creéis que de aquí a que termine la temporada podéis hacer una mejor campaña? Bueno, yo creo que se puede hacer de todo, mejorar, constancia y bueno, hay que seguir, yo creo que sí que podemos, pero tenemos que estar más unidos y creer más nosotros mismos y ya está. ¿Y tú en qué posición juegas? Juego en mediante defensivo, delante de la defensa y ahí, defendiendo y a veces atacando. O sea, un Casemiro, ¿no? Un Casemiro o un cross, lo que sea. Pues nada, que tengáis suerte de aquí a que termine la Liga y que podáis subir unos cuantos puestos, ¿vale? Sí, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues estamos aquí con el capitán del equipo cadete de la Lucía, Alfonso López. Alfonso, tú en la defensa, ¿no? Yo sí, yo de pivote y a veces de central. Pero, eh, yo te he visto que te gusta subir al ataque, madre mía, ¿eh? Te pareces a Marcelo, macho. Sí, hay que, a veces me da por subir, pero mi trabajo no es eso. Mi trabajo es recuperar y conservar el balón, no es coger e irme para arriba yo solo. De todas maneras, no he visto que el partido de hoy haya sido como en otros que os he visto, más juego, más llegada. Hoy ha sido un poquito flojo, ¿no? Hoy ha sido la primera parte un poquito espesa en cuanto a ocasiones, que normalmente hacemos 10 por parte, pero la segunda nos hemos puesto las pilas y hemos jugado, hemos intentado jugar, no nos hemos contagiado y hemos hecho nuestro juego y ha salido mejor que la primera parte en cuanto a resultados y en cuanto a fútbol. La Lucía Polov es un derbi duro, ¿verdad? Sí, un derbi porque hay mucha tensión, muchos amigos fuera del campo y dentro, pero lo primero es mirar por el equipo y los amigos al final. Lástima hoy haber esa discusión entre dos compañeros de diferentes equipos, pero esperar que no se vuelva a repetir y la próxima un fútbol bonito. Pero bueno, no ha quedado en nada, ¿no? No, ha quedado en nada. Los vestuarios están ahí, pero tontería. Yo no me meto en los sistemas extradeportivos. Pues nada, chaval, que siga la racha que tenéis de victorias y que estéis lo más arriba posible. Muchas gracias. Gracias a ti. Estamos con Toni, lateral izquierdo del cadete de la Lucía. ¿Te ha dado mucho trabajo hoy o qué? Pues bueno, no mucho, pero hemos jugado, no hemos jugado bien hoy. De todas maneras, ellos tenían un delantero, el 20, Urko me parece que se llama, que es muy rápido, ¿verdad? Muy rápido y tiene mucho cuerpo, entonces se ha podido ir fácil de agudos. ¿Cómo has visto hoy el partido, así en su totalidad? Pues a mí mucho, aunque ya hemos ganado mucho, no me ha gustado, porque no hemos jugado a lo que siempre jugamos nosotros, que es al toque. Y eso. Y escucha, y eso es una de las cosas que el entrenador os intenta meter en la cabeza, que se juegue al toque, ¿no? Sí, en todos los entrenamientos casi siempre hacemos posesiones para jugar siempre bien al toque y movimientos. Entonces ahora mismo, como le gusta jugar al entrenador, es como jugaba antes el Barça, porque ahora tampoco juega el Barça al toque, ni el Madrid, no juega nadie, juega a las palmas, ¿no? Sí, muy poca, ahora se ve muy poco el toque, menos España, que ahí sigue tocando, pero, bueno, muchos equipos juegan al pelotazo y aún así algunos ganan. Oye, ¿cuántos años llevas aquí en la Lucía? Este es el primer año, vengo de la Altea y no me gustaba el rollo que había allí y me he venido aquí. Bueno, en todos los... Había más competencia aquí. En todos los equipos cuercenabas, ¿no?, como dicen. Sí. Bueno, ¿tus objetivos es seguir aquí en la Lucía el año que viene? Sí, me gusta mucho este equipo. Y te lo está ganando en el terreno del juego, ¿no? Sí, no estoy haciendo mal la temporada. Pues nada, que termines la temporada haciéndolo mucho mejor y que sigas aquí el año que viene, ¿vale? Gracias. Muchas gracias a ti. Y ahora nos vamos con la base del Polo Club de Fútbol, ofreciéndoles el partido que enfrentó al Infantil del Polo contra Lanucía B. Infantil B del Club de Fútbol Lanucía 2, Club Deportivo Polo 0. Encuentro muy disputado en el que el equipo local se alió con la suerte y venció a los polopinos por dos goles a cero. Ambos equipos lucharon hasta el final. El Polo con un tiro al larguero de Cristian y un paradón del portero Nuciero a tiro de Fernando, que sacó por toda la escuadra, vieron el resultado final. Además, se encontraron con un resbalón del portero del Polo después de parar un balón de falta directa ejecutada por Álex. El accidente motivó que un jugador nuciero cabeceara gol. ¡No, no, 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 no! Después de todo hay que reconocer que el Club Deportivo Polo dio muy buena imagen. El equipo fue todo entrega y lucha durante todo el partido. Esperamos que esto sea el punto de inflexión para que los chicos emprendan el camino de buenos resultados que los coloquen donde verdaderamente le corresponde. Hola, buenas. Estamos con Álex, jugador de la Nucía, que habéis ganado 2-0 al Polo. Tú juegas en el centro del campo. ¿Cómo has visto el partido? Ha sido un buen partido. También has tenido oportunidad de un par de faltas que no han entrado por poco. ¿Eres tú el encargado de tirar las faltas en el equipo? Sí. ¿Y cuántos goles llevas ahora mismo en esta temporada? Uno llevo. O sea que hay que afinar más la puntería con las faltas, ¿no? Sí. Bueno, escucha, ¿qué tal ves al equipo como está jugando este año? Pues yo lo veo muy bien. En mi opinión está muy bien. ¿Y cómo vais clasificados ahora mismo en la liga? Pues depende de los de arriba, podríamos ir sextos o segundos. ¿Y cuál es el objetivo tuyo para esta temporada? Hombre, pues si pudiéramos acabar primeros, pues sería muy bonito todo. Bueno, pues todavía quedan unos cuantos partidos para poder intentarlo. O sea que ánimo y a seguir luchando, ¿vale? Vale, gracias. Muchas gracias a ti, Álex. Bueno, estamos aquí con el míster del Infantil B. ¿Cómo lleva esta temporada? Bueno, vamos a ir peleando con los niños, intentando formarlos lo mejor posible para darles un plus a todos estos chavales que están muchos años juntos, intentando llegar al objetivo de subirlo, sí se puede, y nos dejan los dos más fuertes de arriba, pero están compitiendo muy bien los chicos y bastante bien. ¿Por qué? ¿Cuántos suben en esta categoría? Pues en principio tenemos entendido que son dos y dos o tres terceros. ¿Les has notado mucho cambio desde el principio de la temporada a ahora? O sea, ¿han evolucionado los chavales? Sí, la verdad es que hemos tenido una campaña o un principio de campaña bastante difícil porque vienen del fútbol ocho, pero bueno, el trabajo se está viendo, se han adaptado casi, casi enseguida, físicamente están muy bien, están con los conceptos de fútbol bastante integrados en estos momentos, aunque queda mucha faena por hacer, pero sí que es cierto que van evolucionando y muy bien, muy bien, la verdad es que están llevando una buena campaña. Pues nada, que tengan mucha suerte en lo que resta de temporada y a ver si hay suerte y podemos ascender. Vamos a ver, sí, vamos en ello están y dando oportunidad a todos para que tengan sus minutos también de protagonismo y que vayan formándose también en la competición, que es lo que importa y que el año que viene, si siguen jugando a fútbol, que sea con ya el conocimiento y que vayan solos porque ya es un año más y se nota. Pues muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. Venga. Otros resultados del Polop Club de Fútbol. Prebenjamines 2011, Lanucía 6, Polop 3. Prebenjamines 2010, Ciudad de Avenidor A2, Polop 5. Prebenjamines 2009, Unión Deportiva Altea 2, Polop 0. Benjamines, Calpe 4, Polop 1. Alevines, Ciudad de Avenidor 14, Polop 0. Cadetes, Lanucía 3, Polop 1. Y Juvenil, Polop 3, Unión Deportiva Avenida 2. Estuvimos en el pabellón Raúl Mesa para ver la evolución del partido que enfrentaba al Juvenil del Fútbol Salavenidor contra el IBI. Allí estuvieron nuestras cámaras. Este domingo, el Club Deportivo Benidor Fútbol Salaven y Puertas se enfrentaba en el pabellón Raúl Mesa contra el Club de Fútbol Sala IBI. Como en partidos anteriores, podemos decir que el equipo local salió a la cancha sin intensidad, colocación, actitud. Un auténtico desastre. Los visitantes dominaron el juego y crearon numerosas ocasiones. Los goles fueron llegando uno tras otro para llegar al descanso con un claro 0 a 3. Un equipo que viene de ganas. El equipo que viene de ganar en el campo del Hércules no puede salir a un terreno de juego como salió el Benidor este domingo. El míster Chus no sabía cómo comunicar a sus jugadores para que entraran en el partido. Para la bronca del descanso, el equipo volvió a cambiar la actitud y presionó la salida del balón de los contrarios, pero volvió a recibir un nuevo gol que colocaba un claro 0-4. No bajaron los locales la guardia y al final llegaron las ocasiones. Tras un tiro al palo de Devesa, en un robo de balón, Romá colocaba el 1-4. Un nuevo gol de los locales por medio de Romá ponía el 2-4. Varias ocasiones seguidas con tiros al palo y grandes paradas del portero visitante, al final las ocasiones no se materializaron y en el último segundo el IBI colocaba el definitivo 2-5 en el marcador. El Benidor Fútbol Sala Benipuertas desperdició el partido en la primera parte, pero este equipo de IBI es un equipazo y demostró ser el mejor club que ha jugado esta temporada en la cancha de Benidor con una gran calidad de todos sus jugadores. La remontada resultó muy complicada, a pesar que en el próximo partido en la cancha de la Vila, en el dérbico marcal. Y ahora, por gentileza de nuestro amigo Jaume Pérez, les dejamos con lo que ha sucedido en el Fútbol Sala Comarcal. Vamos a repasar algunos resultados de los equipos de Fútbol Sala de la Marina Baixa. En tercera división, la Vila Fútbol Sala Piza 4-U perdió 2-3 frente al Cayosa del Segura con goles de Bou y Zerdán. La siguiente jornada se visita la cancha del Aspe. En juveniles, la Vila empató a 4 frente al Hércules San Vicente con dos goles de Munuera, Sanchir y Belén. El Altea perdió 3-4 frente al Calpe con gol de Pérez y dos de más. El Benipuertas-Benidor perdió 2-5 frente al Ibi con goles de Romá. La Vila va segundo, el Benidor quinto y el Altea es colista. En Cabetes, la Vila ganó 7-4 en San Vicente con goles de López, Bueno, Soriano y 4 de Haddad. El Benidor perdió 7-4 en Castalla con goles de Ramírez, Castro y dos de Casado. El Altea ganó 4-0 al Beliana B con dos goles de Bertomeu, Carnevale y Montalvo. El Alfaz perdió 10-3 en Denia con goles de Arnaiz y dos de Noguera. La Vila va cuarto, Altea va quinto, Benidó a Urrera decimoprimero y Alfaz es penúltimo. Y vamos a ver un resumen del voleibol, tanto femenino como masculino. Las chicas del Clínica Dentales La Higüera siguen con su racha de victorias. Esta vez las rivales fueron el club voleibol paterna. Los de Ana ganaron por 0-3 ante un rival de mitad de tabla. Partido muy frío donde las de Benidor han comenzado muy bien el encuentro con buena intensidad de juego, pero a poco a poco la pérdida de ritmo ha hecho que el paterna casi se llevara el segundo set. Por suerte, supieron reaccionar y llevarse el partido. Destacar en el encuentro a Esther Marín que se ha llevado al equipo encima y ha sido la máxima anotadora del encuentro. Por su parte, el juvenil masculino ha caído derrotado por 3-0 en tierras ilicitanas contra el club voleibol Elche. Y en el segundo partido que disputaban este fin de semana, el juvenil masculino pierde 0-3 frente a un Xeatiba muy sólido con dos jugadores compitiendo en Superliga 2. Los parciales reflejan lo ajustado que ha sido el partido, ya que han sido 25-21, 22-25 y 21-25 con unos momentos buenos por parte de los dos equipos. El equipo juvenil femenino del Benidor gana 3-0 contra Gandía con tanteos de 25-13, 25-19 y 25-22. Muy buen partido de las chicas de Benidor que hoy han hecho su mejor juego y que además van en ascenso. Destacar a las cadetes Alicia García Villarrubia y Jenny Lieto López que han sabido estar a la altura del equipo juvenil. Y el pasado fin de semana se celebró el campeonato de taekwondo en Lanucía donde asistieron casi 4.000 personas. Vamos a ver las imágenes de dicho acontecimiento. El pasado fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de marzo, Lanucía fue la sede del campeonato de España de taekwondo sub-21 y cadete, clasificatorio para el campeonato mundial y el europeo. Más de 1.000 luchadores compitieron en los 8 tatamis del pabellón municipal, entre ellos, 8 campeones absolutos que hicieron vibrar a los más de 4.000 espectadores que pasaron por este doble nacional. Una vez más, las excelentes instalaciones deportivas de Lanucía hicieron de imán para traer un doble campeonato de España de taekwondo al municipio. Un evento que movilizó a más de 5.000 personas, entre público y deportistas, y que convirtió a Lanucía en el centro neurálgico del taekwondo nacional durante un intenso fin de semana. Y señoras y señores, esto ha sido todo lo que ha dado de sí nuestro programa de hoy. Esperemos que les haya gustado nuestro contenido y les emplazamos para que el próximo jueves, a esta misma hora, puedan ustedes sintonizar nuestro programa libre y directo de Beninoticias Televisión. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo jueves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.